No, no, este tiempo es mucho loco que yo no podía creer porque un día tener calor, un día tener frío un día tener calor, un día tener frío ni en Rusia te sentiras ya No Ya está frío mate Mate como tiempo, está completamente loco Toma, toma Hola a todos, ¿cómo están? Muchos bienvenidos nueve edición miércoles de limpieza con maestro Ivanka Yondovskaya Yo Yo recibí solicitud de por favor hacer una vez hacer como muchas cosas de misma cosa no sé si ustedes entender pero vamos a hacer hoy cuando ustedes ver ustedes entender Vamos a comenzar A ver Primero American Ballet Theater ABT Pequeño Cisne A ver queridas Tener que tener condición de ¿Dónde poner cabeza? Poner acá, poner acá ¿Dónde poner? ¿Entender? No estar juntitas ¿La tercera? Segunda 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 están diferentes ya están más de perfil que todas las otras mirar diagonales a mirar perfil A ver Segundo error que ver generalmente peticieta a chiquititas más peticietas llegué siempre a ir a la primera porque el tutu no quedara arriba de otra entonces quedara tutu por debajo siguiente, siguiente, siguiente ¿Entender? platitos de tutu de asar así ¿Entender? ¿Entender? Ustedes entienden muy empatiente dos, tres ya casi estirar empeine pero faltar estirar de dieta tercera chica ustedes ver ustedes ver ya estar cansada la cuarta cisne empezar a trabajar mover brazos así no quería no cansar no poder cansar faltar todo todo el tercer acto todavía y cuarto porque pequeño cisne viene en segundo acto de algo de cisne saber ustedes vamos para allá decir vamos para allá Rolo también decir vamos para allá soltar a ver pie acá no no estar juntas a ver Merinsky espero que sean mucho buenas ellas a ver ya cabezas mejor más rapidito más bien el piecito estirado y el diagonal avanzar mucho cabecitas todas juntas me gustar más Merinsky que va a peter video viejo pero no importa claramente estas chicas entrenar ensayar mucho bien mucho bien y a ver entonces acá aquí poder ver que lo que yo decir antes es más o menos funcionar que segunda primera chiquitita más chiquitita entonces tutú no ir por encima de otra estar peleando tutús ver ver que estar peleando tutús me gustar que no haber mucha tensión de brazo entender no estar haciendo ta 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 no estar bracitos relajaditos alargados mucho bonitos ellas bonitas a ver padella esta parte siempre mucho difícil ambas compañías por ahora faltar estirar de dieto entender de dietos no estirado estirar de empeine y dedito quedar así no estirar de dieto dedito estirado me gustar me gustar para acá para acá para acá para acá para acá el rudo de no querer ir para acá quedar ahí rudo mmm ya estará cansada última chica bueno casi poder ser mejor siempre siempre a ver Mikulovsky va a ir acercar cámara no ver nada maestra por favor querido producción acercar cámara mmm ahí está acercar cámara cabeza cabeza no estar mucho juntas estas muchachas muchos diferentes tener diferentes posiblemente diferente elenco y cambiar de elenco y cambiar de energía eso es algo mucho importante para todos ustedes saber a veces cuando encontrar función quiere decir alguien cambiar el elenco y ensayar diferente con otra persona entender entender hmm de lejos saber bonita porque todas mis macrografia pero de cerca ver detalle de que cabeza no estar juntas hace ratito recordar ustedes ver por favor querido acercar cámara que maestra no ver nada mmm i a o a i a o casi ahora momento de padeja padeja para allá mmm empezar mucho mal uff pie flojito de tercera chica porque querida por favor no ser chancleta tener que estirar pie con punta para hacer que estar usando alpargata alpargata dura de año de año de año de año para entender alpargata bien durita no como ahora que vendiera flexible antes de venir alpargata dura ¡tah! una plancha tener en pie parecería eso mmm no ni para terminar terminar simétricas no me gusta a ver royal opera house a ver queridas mmm 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 simpleza de cabeza ya que dar cabeza para allá ahora para allá y mirar para allá ir para allá última chica cupea 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 es como que ir como medio segunda posición tener que bailar en quinta recordar tener que bailar en quinta mmm tener cuidado cuando hacer relevé paseé que pierna de base tener que seguir rotando queridos primera chiquita pie derecho abajo no rotar a nada estar completamente cerrado esa pierna de base no saber quién no saber quién usted dice pero estar cerradita tener que rotar querida danza clásica ser rotada va mmm 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 oh ya ver otra chancletazo parecer que ir de diferentes escuelas tener dos padellas de una forma dos padellas de otra ver posiblemente ser diferente y linko ensayar mucho diferente no ser mismo ensayar con una persona que ensayar con otra mucho diferente mismo paso misma coreografía mirar mirar cabeza mirar cabeza segunda chica ser un poquitito más tarde ver ustedes ver los japoneses ellas generalmente hacer mucho bien me gustar me gustar jeté grande me gustar diferente ver tutus ver plato uno arriba de otro ver cómo se acomodar dependiendo de altura de cadera detallecito que yo ver yo ver porque yo escuchar de mi maestro me decir nunca dejar de ver que tutus estaba en correcta posición mmm cabecitas medio fallar poquito pero ellas bonitas 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 de chacat pazia de chacat pazia mmm casi así es hacer poquito más juntitas que otra compañía recordar michelovski era es decir michelovski no me voy a acordar ahora hacer poquitos ver otra otra un poquito más extendido perazo quedar más bonito verdad si están mucho pegaditas ellas aquí pero estar en Japón Japón tener mucha gente no ser China China tener mucha gente Japón tener 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 pisos duros en Japón yo recordar bailar en Japón mucho mucho duro piso saltar querida última por favor rotar pierna de pasea de padeja padeja para allá pero rotadito por favor querida segunda pierna viene un poquito cerradita a ver cabezas casi ellas irán contra 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 eh poder ser ya están chancleteando para adelante por favor querida rotar estirar dedito dedito y rodilla dedito dedito y rodilla dedito entiendes voy yo y rodilla ahora por posiblemente ver cosas bien hechas me gustar bien pa ahora tener más chiquitita última pero tú también repetir misma cosa que decía entiendes bien cabezas casi no última quedar escondida olvidada allá abajo pues ya pa PABACA HA muchos juntitas no poder hacer el chapéu segundo estar haciendo el chapéu primera me gustaría un poquito más despacio entender PIKIEROLEBIÉ tuNBIEROLEBIÉ 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 HA padejá, 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 padejá ser síndrome de todas las personas hacer padejá con rodillas cerraditas ¿por qué hacer así, queridas? porque estar haciendo medio diagonal y estar como atrás, ya se ve deditos, rodillas, mejor pique mmm, casi ese pique medio es medio raro pique, pa, pa, casi medio violento al final opera de parís, yo gusta de esta compañía mmm, cabezas chetía, padejá, segunda chiquita chetía, poquito más prolongada me gusta pero todas no, todas diferentes un poquito más querida, no ser solista, acá tener que acoplar el resto ahí mejor cuando acoplar con resto, cuando está el cuerpo de baile mejor posiblemente, el pequeño cisne, bien en ese pie puntas bien blanditas, me voy a ver, cosa de poder, de poder estirar dedos, de poder subir ese pie para cierre, me voy a ver, mucho bonito la I una menos para preparar padejá para já todas juntitas padejá sostenido ¿Entender? No ser pa' una pierna u otra. Mucho bien. A ver. Hacerme recordar después, decir algo con respecto a brazos de este tipo de agarre. Yo explicaré a ustedes, por favor, para cuando ustedes deciden esto, no repetir que la última chiquita. O sea, no me gustara esa parte. Ahora la escala. Que hermosas piernas bonitas eran ellas todas. Mucho, mucho bajo. Maestra, voy a tener registro mucho bajo vivo él. Que picadito, ambotía. Mucho picadito. Pa, 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 pa. Un poquito mucho agresivo, yo creyera. Tal vez. Quienta querida, tercera chiquita no hacer quienta. ¿Dónde dejar quienta? Mirad. Quienta, cruzar piernas. Quieres. 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 No poder más. No poder más. ¿Por qué? ¿Por qué me tocará hacer esto el día de hoy? Porque querida usted ser bailarina y tener que ser bailadina Para acá, para acá, para acá Me encanta esa parte, yo siempre decir para acá, para acá Pique Mejor final, un poquito más tranquilo Tener algo que yo quería explicar a ustedes Muchas veces cuando tener que agarrar el brazo Perder postura de paleta No puede tener el brazo colgando así para abajo Primera posición, preparación, tener que tener aire aquí, ¿entendieron? No poder estar así, no, no podía Porque transpirar más, no querer transpirar, querer dar aire Aire subaco, decir subaco aquí, ¿no? Subaco No lo decir subaco Yo explicaré a ustedes, ustedes por favor Recordar, siempre, aire en brazos Aire por debajo, aire por encima, aire por todos lados Aire ser bueno, ¿entendés? Mucho bueno aire Otro dato importante que maestra decir durante variaciones de ver hoy De dietos Pachalst No solamente en peinesieto De peinesieto y de dieto Siempre Gracias a todos por mirar el video de Maestro Iván Cayantovskaya Poder clicar, suscribir, poner dedito para arriba Y si quieres ver el próximo video, me puedes mandar mensaje en Instagram Arrobar Iván Cayantovskaya Poder mandar links de videos que ustedes quieran que yo corregir Yo corregir Gracias a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!